Hola, este es Jaño Cabezas, a Miguel Osvaldo González, quien muy bien derrota a Vivalda para el 1 por 0 del Bucaramanga, una buena asistencia de la gente de Santander. Aquí está una acción de penalti de Galval contra Iguaran, cobra Espíndola, godo de millonarios, empate al partido. Seguro de Espíndola, Funes, primer gol en Colombia de cabeza muy bonito del jugador argentino. Otra acción de penalti totalmente discutida, falta de Molina contra Muñoz, no fue penal, cobra el jugador González y golazo para el Bucaramanga, empatando el partido. Y observemos esto, Espíndola, tiro de esquina, salva el Bucaramanga, acción complicada y este es Punes, al rebate golazo, alcanza a pegar en Galván, pero fue para el equipo de los millonarios.